Porque, bueno, me encanta lo que hago, creo que la gente me dijo sí y a nivel personal también, porque es un lugar donde estoy muy tranquila, estoy con Ornella la disfruto todos los días, Carlos Paz es un lugar con mucha seguridad, muy tranquilo así que, a nivel personal también Y bueno, esto porque cuando... ¿Sas con tu fastidio? Todo bien No, ningún fastidio ¿Sas con tu fastidito que tenés así, porque viene tarde? Todo bien Pero vos estás bien, Yalina ¿Cómo? ¿Estás bien? Me decís entonces No, yo sí, feliz en la parte, te vuelvo a repetir, tanto en la parte profesional como en la personal Yalina, no, me decías recién, no hay problemas de seguridad, estás tranquila ¿Cuándo llegaste? Tuviste algunos problemitas, pero pasó Pasó, tuve un raterito ahí que se metió en mi casa, me robó un par de bombachitas y se fue Pero, o sea, nada grave, nada así, como en este momento donde hay tanta inseguridad la verdad, Carlos Paz es un lugar seguro A propósito, no apareció, ¿no te devolvieron el producto robado? No, estoy buscando a ver a quién, viste, voy mirando así por la vida a ver si encuentro a quién tiene mi bombachita, pero no aparece Yalina, el futuro, después de esta temporada de Villa Carlos Paz, ¿qué esperás? ¿Cuáles son los planes? En realidad, viste, a mí no me gusta mentir, viste, todo el mundo dice, tengo cinco o seis proyectos La verdad, yo no tengo nada de proyectos, cero, por lo menos hasta el momento Sí tengo para afuera, para el exterior, para Miami, Dominicano, bueno, pero en Buenos Aires todavía nada Así que bueno, sí, en Buenos Aires no pinta nada, partiré para rumbo a Miami, que es donde sí tengo trabajo Una obra que vamos a hacer, que ya estuvimos con Emilio Diz y Miguel Delcel y bueno, volveríamos otra vez para allá A propósito de esto de volveríamos, ¿le podemos decir a la gente que viene a vacacionar a Carlos Paz Que si tuviese la posibilidad, ¿volverías la próxima temporada para que puedan verte nuevamente? Este, sí, cómo no, si hay alguna propuesta para la temporada que viene, sí, todo puede ser Bueno, Sanina, te agradecemos mucho tu presencia, lo que sí, antes de despedirte, queremos a que la gente que está viendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!